¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial En esta ocasión les voy a mostrar como crear una copia de seguridad de las partidas guardadas en sus juegos. Bueno, pues esto nos va a ser muy útil por ejemplo cuando actualizamos el firmware se nos borran las partidas. También vamos a poder tener varias partidas a la vez. Ok, para esto vamos a necesitar un programa para acceder a las carpetas del sistema del iPod o iPhone. En esta ocasión yo voy a hacerlo con iPhone Folders puesto que con este nos va a resultar mucho más fácil de cualquier forma se puede hacer únicamente con WinSCP pero nos va a ser un poco más complicado así que le recomendaría usar iPhone Folders aunque de cualquier forma si vamos a necesitar WinSCP para darle permiso a los archivos de las partidas guardadas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo a la computadora y vamos a abrir iPhone Folders En iPhone Folders encontraremos una carpeta con el nombre de nuestro dispositivo en esta ocasión MyPod se llama así la vamos a abrir y nos vamos a dirigir a la siguiente ruta que es Bar Mobile y Aplicaciones y aquí están todos los juegos y aplicaciones que tenemos en esta ocasión en la carpeta se nos muestra el icono de la aplicación ya que estas carpetas tienen únicamente puros números y letras y no sería muy difícil identificarlas por ejemplo, si utilizáramos únicamente WinSCP todas las carpetas se verían así y tendríamos que estar abriendo carpeta por carpeta para buscar la aplicación ok y pues no sería mucho más complicado y aquí con este programa de iPhone Folders pues únicamente le damos a ver iconos medianos ahora lo que vamos a hacer es copiar algunos archivos que están dentro de la aplicación a nuestra computadora para poder guardar las partidas por ejemplo en esta ocasión yo voy a hacer una copia de seguridad de la partida que tengo guardada en este juego y bueno pues voy a abrirlo y pues voy a crear en mi computadora una carpeta con el con el nombre del juego y bueno aquí ya tengo otros otras copias de seguridad de algunos juegos bueno ahora voy a hacer la del juego de los Simpsons ok, aquí es lo que vamos a copiar a nuestra computadora bueno pues dentro de cada aplicación en todas vamos a encontrar esta que es el nombre de la aplicación con el que es donde se encuentran pues todos los archivos de de la aplicación también vamos a encontrar esta carpeta de Libri la de Documents la de TMP y estos dos archivos ok bueno lo que nosotros vamos a copiar a nuestra computadora son los archivos que se encuentran dentro de la carpeta de Documents que aquí es una aquí únicamente son dos pero en algunos juegos hay varios archivos bueno pues copiamos todos estos archivos bueno aquí son nada más dos los copiamos los copiamos a a donde bueno a nuestra computadora a donde vayamos a a guardar las partidas y como observamos aquí pues ya están los los archivos ok bueno pues por ejemplo algunos algunos juegos pues tienen muchos archivos en la carpeta de documentos por ejemplo este tiene más osea por ejemplo estos que dicen .rec únicamente son los las repeticiones guardadas por ejemplo los los archivos de las partidas pues son este de Datel el de Profile y pues estos que se encuentran aquí entonces pues pero si les recomendaría pues si van a hacer una copia de seguridad de este juego pues mejor a copiar todos los archivos para evitar que nos vaya a faltar uno y pues no se se realice la ya después no funciona otros juegos como este en la carpeta de documentos tienen muchos archivos ok estos como vemos pues son únicamente unas imágenes iconos de la publicidad que trae el juego osea de los donde viene el anuncio de los demás juegos estos pues son también blogs de notas que son de de lo mismo ok por ejemplo de este juego únicamente copiaríamos para hacer nuestra partida de seguridad los juegos los archivos que no tengan así esta extensión txt o png que serían archivos osea perdono png que serían fotos aquí por ejemplo únicamente copiaremos este archivo de dactel y estos que están acá sería este 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 y este puesto que aquí es donde se encuentra la información de las partidas guardadas eh otros juegos como en esta ocasión es el de fifa 2010 eh tienen más carpetas dentro de la carpeta de documentos que por ejemplo en esta ocasión es esta y aquí pues se encuentran los archivos de las partidas guardadas aquí pues esta es la que la que copiaríamos bueno ahora para volver a poner las partidas vamos a hacer lo siguiente nos dirigimos a la ruta de la de la aplicación que en caso de que haya sido desinstalada y vuelto a instalar por cualquier motivo pues ya no va a estar en la en la misma carpeta ok por ejemplo aquí está en esta carpeta si la desinstalo y la vuelvo a instalar le va a cambiar de carpeta ok pero la abrimos y le copiamos a la carpeta de documentos los archivos que respaldamos en nuestra computadora si hay aquí archivos si hay una partida pues obviamente se va a reemplazar ok y al abrirlo en nuestro adpod o iphone pues debe funcionar perfectamente en caso de tener un problema pues esto se esto se debe a que no tiene los permisos adecuados los archivos bueno por esto pues accedemos por Winscp al el aparato para verificar que los archivos estén bien y si no es así pues poner lo que debe de ser ok nos vamos a la carpeta de de este juego en esta ocasión es esta aquí está y nos vamos a documentos y verificamos que estos archivos tengan como propiedades seiscientos cuarenta y perdón cero seis cuatro cuatro que deben de estar marcadas estas casillas ok todos estos archivos dentro de la carpeta de documentos deben de tener esta propiedades sino no van a funcionar y la carpeta de documentos debe de tener estos permisos cero siete cinco cinco o en algunos casos esta cero siete siete cinco ok pero esta la dejamos así y ya estando así pues no debe de haber ningún error y debe de funcionar